Cualquier pendejo rima, cualquier pendejo rapea, cualquier pendejo inventa mentiras que se las crean Cualquier pendejo quiere respeto, pero oiga viejo, lo que he hecho yo no lo hace cualquier pendejo Uff, soy el diablo amigo de Jesús, arma otro de push, luego hágase la luz Uff, es que... ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción, ¿vale? Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo, a un tema, ¿vale? Más bien dicho, de CKAN, ¿vale? Que no es bien bien un tema, es una toma, ¿vale? Es una de las tomas que ya me habéis pedido Yo esa toma la he escuchado un montón de veces, de hecho el otro día la reaccioné con Moreno, con mi colega al árabe Y otro amigo, ¿vale? Pero la quería tener para mi canal, porque es brutal, ¿vale? Es brutal Y es la toma 1 de CKAN, ¿vale? Espero que os guste, es una locura Y bueno, voy a intentar comentar todo lo que pueda sobre la letra, sobre el vídeo y lo que sea, ¿vale? Así que nada gente, espero que os guste el vídeo como siempre y dentro reacción Vale gente, antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Una cosa muy importante, ¿vale? Me habéis pedido muchísimo, ¿vale? El tema de mi puta idea de CKAN, ¿vale? Que la ha subido hace unas dos semanas, creo Lo sé, lo tengo pendiente aún, ¿vale? Hoy vamos a reaccionar a lo que he dicho, a la toma 1 de CKAN, ¿vale? Pero en nada, en nada, prometo tener la de mi puta idea para el canal, ¿vale? Porque es un tema así reciente, que hay que grabarlo, me lo habéis pedido un montón de gente Y nada, hay que hacerlo, ¿vale? Así que nada gente, vamos con el vídeo Vale gente, vamos a darle caña CKAN toma 1 Ese es el que yo te decía desde el otro Ah, huevo Ese mero es ¿Sube el volumen? Ah, este huevo graba y eso mañana ya está YouTube sin pedos Regresalo, 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 regresalo Vale, vale Bueno, aquí antes de empezar con el buen rap, ¿vale? Comentar una cosa Yo esta, como ya he dicho, este vídeo y esta toma me la he visto un montón de veces O sea, la he escuchado un montón de veces, ¿vale? Hasta la tengo guardada en el móvil porque me parece brutal todo lo que dice en la letra y todo lo que canta, ¿no? Y bueno, vemos aquí como que está en su estudio, ¿no? Está como preparándose, improvisando ahí un poco Y como que se inspira y dice, va, va, voy a darle duro Y mañana como que ya está en YouTube, en YouTube subido, ¿no? Y ya, a ver, a ver cómo le da, va Vale, vale O sea, aquí empieza, bueno, entra como en su estudio, ¿no? Está ahí como medio improvisando y pedazo de base que le mete O sea, sobre todo, ¿vale? Lo que también pega mucho con la letra es la base, ¿vale? La base que le mete y con todo lo que canta queda fenomenal, ¿vale? Y ahora lo veréis, ya verás Impresionante, mira Aquí, varias cosas Dice Me voy a defender, no ponerle a otra mejilla Como refiriendo, o sea Como no dejarse Que si le tiran a él Él se va a rebotar y le va a responder, ¿vale? Que no es ningún achantado, por así decirlo, ¿no? Y que se va a defender de todo lo que le tiren, ¿no? Pues los haters La gente que le critica, ¿no? Y lo que sea Luego dice Es que hay un montón de frases, tío Porque esta es una toma, ¿vale? Que canta sobre todo Sobre todo lo que ha pasado Sobre su vida Y dice La pobreza nos dejó en el abandono El sol O sea, salió el sol y las estrellas no brillan O sea, suelta un montón de frases Que flipas, ¿sabes? Es brutal, es brutal Es que si os fijáis O sea, esto es una toma De cuatro minutos, ¿vale? Casi Y en todas las frases que dice Que suelta Son una brutalidad Tienen su doble sentido Tienen su... Todo su lógica, ¿no? Dice A estas alturas el dinero ya no me impresiona Sueño que un día esté de moda Ser buena persona Es todo Si os fijáis Todo humildez, ¿no? Todo Mostrar lo que realmente eres Y por lo que realmente has pasado, ¿no? Y también luego dice Me critican ¿Vale? O sea, la gente le critica Y luego esa misma gente que le critica Críticas malas O sea, hay críticas buenas y malas Las críticas malas Luego de esas críticas malas Esos mismos Esas mismas personas Son los que luego Le siguen Escuchando a sus temas Sus canciones Lo que está diciendo él Y luego dice Me pongo para que me cacen O sea, para que acaben conmigo, ¿no? Por así decirlo Y nada hacen, ¿no? Es como que por mucho que lo intenten No van a poder hacer nada con él, ¿no? Y es que es brutal Me parece brutal Y bueno, antes de eso dice Conozco de esos payasos Y sus disfraces Ahí lo que se refiere es que Que están mostrando algo O sea, es un fantasma Tal cual O sea, hablan mucho Y luego no hacen nada, ¿no? Y se visten como de una forma Cuando luego no son así Y dice Me pongo para que me cacen Y nada hacen No cuenta lo que se dice Sino lo que se hace, ¿no? O sea, demuéstramelo en hechos En vez de en palabras, ¿no? Que no cuenta lo que se dice Sino lo que se hace Ahí está Vamos a seguir Bueno, aquí hemos visto como Que es una toma, ¿no? Pero como que lo divide en dos partes, ¿no? Primero suelta un montón de cosas Hablando sobre varios temas Y ahora va, supongo que, a hablar de otros temas Y también rapeándolo, ¿no? Y vamos a ver, a ver como Lo que suelta, ¿no? Y a ver lo que dice Cualquier pendejo rima Cualquier pendejo rapea Cualquier pendejo inventa mentiras Que se las crean Cualquier pendejo quiere respeto Pero oiga viejo Lo que he hecho yo No lo hace cualquier pendejo Uff Soy el diablo amigo de Jesús Armo otro de kush Luego hágase la luz Estos pequeños detalles Hace que luego Depende de lo que tire, ¿no? Quede bien con la letra Es todo un poco Es que CKAN es una brutalidad Tiene un poco de todo Bueno, ya sabéis que tiene temas de rap Temas de De, bueno De rap más duro De rap más humilde, ¿no? De rap más callejero Tiene, bueno Diferentes estilos, ¿no? Y bueno Es lo real Es lo más real que tiene, ¿no? Vale, a ver que suelta ahora va Aquí es brutal, ¿vale? Si os fijáis en las referencias que hace, ¿vale? Está hablando de De Adán y Eva, ¿vale? De lo de la manzana Del engaño, ¿no? De todo lo que pasó Quien sepa la historia Y luego Perdonad, ¿vale? Tengo la voz un poco mal Vale, gente Y luego se pone Como a hablar De los falsos amigos, ¿no? Se pone ahí a rapear Bueno, ahí con un doble tempo, ¿no? Diciendo que Que tiene muchos amigos Pero que realmente Hay pocos de verdad, ¿no? Y que dentro de tus amigos Se esconde tu peor enemigo, ¿no? Y hace ahí la referencia Como que le están engañando Le están engañando A, yo que sé Ya sea a las espaldas O lo que sea, ¿no? Y hace ahí Pues la referencia Lo explica de otra forma Con lo de Adán y Eva Y eso Eso está muy pepino, la verdad Vale, aquí Otras cosas, ¿vale? Brutales Dice Si agarro la libreta O sea, si me pongo A escribir Mis temas Los mato Los callo a todos Solo con palabras, ¿no? Se refiere aquí Si agarro la libreta Los apago Si Me pongo con las líricas Yo que sé Los destrozo, ¿no? Y luego dice que Es como que Es una superación a él mismo Porque dice Todavía siendo yo O sea Todavía sigo siendo yo Mi mejor adversario, ¿no? Como queriendo decir Que nadie le puede superar, ¿no? Y que solo él Se puede superar a sí mismo, ¿no? Y es brutal Esa frase que ha soltado ahí Bueno, gente Y aquí acaba ya el tema, ¿vale? Bueno, la toma esta La primera toma de CECAN Y bueno, aquí hemos visto que al final Como que Acaba bastante bien, ¿no? O sea Ha empezado muy bien Ha empezado fuerte y ha acabado fuerte, ¿no? Que eso se ve pocas veces Y Era como una improvisación, ¿vale? Cantando pues sobre El estilo que tiene, ¿no? Sobre lo que ha vivido y todo Y hace un montón de referencias Ya lo veréis en el vídeo Y nada Aquí sale Como que sale del estudio Dice Te lo dije Esto ya mañana está en YouTube Como que se acaba de sacar El rabo, ¿no? Aquí Y es brutal Así que nada, gente Espero que os haya gustado la reacción, ¿vale? Como siempre Si os ha gustado Dejar un buen like Y si no, pues También un dislike, ¿no? También hay que decirlo Y nada, gente Recomendarme más temas aquí abajo De CECAN De otros cantantes De Latinoamérica De donde sea, ¿vale? Reacciona a todo lo que me pides Nos vemos en el vídeo Adiós